la primera es una falta táctica claro que hay que mostrarle amarilla punto hasta ahí y sin pelota no es que la pelota estaba en la otra punta acaba de descargar recién soltó la pelota se le soltó la pelota hace un minuto y le pega sin pelota 3 segundos 3 segundos no es que la pelota está en el coche pero no es que la pelota está en el coche ahí se golpea la rodilla a mi no me parece mal intencionado no muchacho estaba buscando el pelo al huevo dejá ver cuando cae para mi no hubo intencion pero me podes explicar como no le marcó los tapones en la cara pero como no le marcó los tapones en la cara si lo pisó con esa violencia pero que tiene suela lisa para pisarlo y no marcarlo los tapones en la cara yo si pero donde están los tapones marcados en la cara y adonde está la pierna ahí en la cara del rival adonde está la pierna pero es increíble que es lo increíble que es lo increíble que es lo increíble perdón me da una gracia pero que es lo increíble me da siempre buscan siempre buscan no ustedes ustedes buscan esto ustedes buscan esto con quien habla con vos con vos ridículo con vos la concha de tu madre no 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 de qué te re qué decís a mí la reputa que te parió para pausa para pausa para paura señores señores bien es un solete bueno señores pero